Lluvias de ligeras a moderadas y clima caluroso pronostica la Dirección de Protección Civil para el Estado. La onda tropical número uno que se localizaba sobre la península de Yucatán fue absorbida por una vaguada ubicada sobre el sur del Golfo de México y esta favorecerá la entrada del aire marítimo tropical con moderado contenido de humedad proveniente del mar Caribe hacia la península de Yucatán, lo que ocasionará tiempo caluroso, nubosidad y lluvias. La onda tropical fue absorbida por un canal de baja presión, la cual se localizaba al sur del Golfo de México, se está moviendo hacia el oeste, lo cual va a estar ocasionando la entrada de aire marítimo tropical con moderado contenido de humedad hacia la península de Yucatán, lo que estará ocasionando lluvias de ligeras a moderadas con chubascos. Así mismo se espera un fin de semana con probabilidad de lluvias, esto ante el movimiento de la vaguada o canal de baja presión hacia la península de Yucatán. Un fin de semana lluvioso principalmente sobre las porciones sur y media del Estado, ya que la vaguada se está moviendo hacia la península de Yucatán, se está desplazando. Finalmente mencionó que las lluvias serán más frecuentes por la tarde y noche sobre las porciones media y sur del Estado de Quintana Roo. Para Notivision, José Palma.